Ahora sí, vamos a compartir el primer informe de la siguiente manera. Vamos a hablar de que Argentina en pádel se consiguió bicampeona. Esto fue en Qatar y derrotó a España y en la parte del pádel femenino salió su campeona. Así que muy buenos resultados para la selección argentina en lo que es la disciplina pádel. Cada deporte que Argentina es campeón en el mundo siempre lo celebramos. Y también celebramos que el pádel, una disciplina que está en mucho crecimiento, es la bicampeona del mundo. Así que unas felicitaciones para todo el país que está festejando este gran título. Ahora sí, vamos a compartir el siguiente informe y nos vamos a meter con las notas regionales. Y las vamos a compartir de la siguiente manera. La próxima noticia regional que vamos a hablar es del semillero de Jorge Newbery, de la SU-17, que participa en la Liga de Asifo. Lo que es infantiles y juveniles. Jorge Newbery, el conjunto lujanense, está en Asifo. Y sí, con lo que es Primera Reserva, está participando en la Liga Mercedina. El conjunto lujanense le ganó 2 a 1 a Cortines con goles de Thiago García y Joaquín Pacheco. Y la SU-15 perdió por 2 a 1. Así que, así fue el semillero de Jorge Newbery, que siempre, cada fin de semana, está teniendo muy buenos resultados en la Liga de Asifo. Vamos a compartir el próximo informe. El segundo informe también es del semillero de la Escuela de Fútbol de Santa Elena, de la SU-17, que ganó 1 a 0 ante Ravel con gol de Benjamín Barbieri. Así que, también, el semillero de Santa Elena, con muy buenos resultados. El conjunto del barrio El Quinto. Vamos a ir al siguiente informe. Vamos a hablar ahora un poco de la Liga Mercedina del Club Efronton de la localidad de Giles. La reserva se encuentra en la final. En la semifinal, jugó con Jorge Newbery. Habían empatado 0 a 0, pero el conjunto de Giles tenía la ventaja deportiva, que también era mejor en la ubicación. Y el empate lo posicionó en la final, que la tienen que jugar ante Pabellón de Marcos Paz en la cancha de la Liga Mercedina. Así que, el semillero de Fronton, también con muy buenos resultados, el plantel es 100% de Giles. Chicos que son formados en el club y, bueno, se están ahí viendo los frutos del club Efronton. Ahora sí, vamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar de la escuela de fútbol Santa Elena, que con las infantiles son líderes de la Copa de Oro. La Copa de Oro es la copa más importante de Asifo. En los últimos años la estaba ganando la gente de Rodríguez. Así que, si Santa Elena sigue con estos buenos resultados, la Copa de Oro va a quedar en nuestra ciudad. Así que, felicitaciones a Santa Elena por estos grandes logros que está teniendo con el semillero, con las categorías más chicas. Ahora sí, vamos a compartir la quinta información de las noticias regionales. Vamos a hablar de la Copa Seferino Rajoy. Es un torneo de fútbol femenino, de fútbol cinco, que lo organiza el Club Defensores Junior de Mercedes. El próximo sábado son las semifinales y las finales va a ser el sábado 23 de noviembre. Es que hay Copa Oro, Copa Plata y Copa Bronze. Todos juegan por algo. También hay trofeos individuales para la mejor goleadora, la mejor jugadora del torneo y también la mejor arquera. Y vamos a repasar cómo se dio esta última fecha, que se jugó la fecha número 6. La 18-12 le ganó 3-1 a las Pumas. Las Corajudas perdieron 11-3 ante Talleres. Ni un Foco le ganó 4-1 a Galaxy. Las Maniosas le ganaron 2-0 a las Red Mentirosas. En la zona A terminó líder Ni un Foco. Y en la zona B, la 18-12, son dos equipos de Olivera que están liderando este torneo de fútbol cinco organizado por el Club Defensores. Que siempre el Club Defensores, todos los años, organizan estos torneos de fútbol cinco. Que le da la posibilidad a chicas que no quieren jugar en Liga, que sí puedan jugar con sus amigas en el club. Así que ya entra en la reta final de la Copa. Seferino Rajoy, un buen torneo que viene organizando el Club Defensores. De esta manera repasamos las informaciones nacionales, las informaciones regionales. Vamos a ir a una pequeña tanda comercial.